Bien, veamos entonces un ejemplo concreto de un problema de FlowShop y cómo sería un algoritmo greedy constructivo, un algoritmo glotón. Para eso usemos el Excel y un ejemplo pequeño y expliquemos ahí la implementación de este algoritmo. Muy bien, entonces supongamos que tenemos estos datos. Tenemos cinco trabajos que tienen que ser realizados en una planta que tiene cinco máquinas. A propósito, no tiene por qué ser obligatoriamente igual el número de trabajos de máquinas, son independientes. Por ejemplo, los trabajos son cinco diferentes tipos de galletas y las máquinas son cinco máquinas por las que tienen que pasar, digamos, la fabricación de cada tipo de galleta. Por ejemplo, el molino, la mezcladora, la cortadora, el horno y la empaquetadora. Y estos son cinco tipos de galletas que tenemos que fabricar, ciertas cantidades de esas galletas. Y estos son los tiempos de procesamiento en cada máquina. Esta matriz significa eso. Por ejemplo, este número, digamos, por ejemplo, este 2, significa que el tiempo que requiere el trabajo 2 en la máquina 2 es de 2 horas. Por ejemplo, este elemento de aquí significa que el tiempo que requiere el trabajo 5 en la máquina 3 es 5 horas. Entonces, todos los tiempos de procesamiento. Y lo que tenemos que determinar es en qué secuencia deben realizarse estos trabajos de tal manera de minimizar el tiempo total de la ejecución de todos los trabajos, que sería el MEC SPAN. Ese es un objetivo bastante común en este tipo de problemas. Pero también podrían haber otros objetivos. Por ejemplo, si es un objetivo basado en el cliente, capaz que nos interesaría sacrificar un poco el tiempo de ejecución de los trabajos con tal de entregarles a tiempo. Entonces, supongamos también que estos trabajos tienen unos tiempos de entrega. Por ejemplo, el trabajo 1 tiene que entregarse luego de 32 horas, el trabajo 2 luego de 40 horas y así. El trabajo 5 luego de 50 horas. Entonces, vamos a ver qué sucede con los diferentes objetivos. Entonces, para ello, primero veamos cómo podemos representar una solución factible de este problema. Antes de lanzarnos a la implementación de un algoritmo constructivo, vamos a ver cómo sería la representación de un problema de estos. La representación es fundamental porque ahí nosotros comprendemos el problema y además nos facilita la implementación de algoritmos de solución. Bien, entonces, para ello utilizamos lo que se llama un diagrama de GAN. Por ejemplo, supongamos que nosotros nos planteamos esta solución, que primero vamos a ejecutar el trabajo 1, en segundo lugar vamos a ejecutar el trabajo 3, en tercer lugar el trabajo 2, luego el trabajo 4 y el trabajo 5. Supongamos que esa es la secuencia. Aquí una solución factible es cualquier secuencia, ¿no es cierto? Cómo vamos a efectuar los trabajos. ¿Cómo representaríamos esta secuencia y cuál sería el valor de la función objetivo? Para la secuencia 1, 3, 2, 4, 5. Entonces, para ello vamos a poner unos colores y para poder desarrollar el diagrama de GAN. El trabajo 1 lo vamos a representar con este color verde, el trabajo 2 con este color azul, el trabajo 3 con este color, el trabajo 4 con el color gris, el trabajo 5 con el color amarillo. Y también vamos a representar el trabajo muerto, el tiempo muerto, o sea, el tiempo en el cual una de las máquinas no está trabajando con este tramado de rojo. Bien, entonces, ¿cómo representamos esto? Vamos a poner aquí unos ejes. Acá va a estar el transcurso del tiempo en horas y aquí cada fila va a representar una máquina. Entonces, en la máquina 1 primero tiene que hacerse, recuerden en el flow show, primero tiene que hacerse el trabajo en la máquina 1, luego en la máquina 2, luego en la 3, la 4 y la 5. Todos los trabajos tienen que seguir esa secuencia. Entonces, como primero estamos poniendo que se va a realizar el trabajo 1, que es este trabajo verde, ¿cuánto tiempo requiere el trabajo 1 en la máquina 1? Entonces, el trabajo 1 en la máquina 1 requiere de 2 horas. Entonces, aquí ponemos 2 horas, ¿no es cierto? En la máquina 1 el trabajo 1, que es este verde. Luego, una vez que termina de ejecutarse en la máquina 1, va a la máquina 2. Entonces, ¿cuánto tiempo requiere el trabajo 1 en la máquina 2? Requiere 4 horas. Entonces, el trabajo va a la máquina 2 y requiere 4 horas, pero a partir del momento en que terminó la ejecución de la máquina 1. Luego va a la máquina 3 y en la máquina 3 el trabajo 1 requiere 6 horas. Entonces, aquí está 6 horas en la máquina 3. Y así, en la máquina 4 y en la máquina 5. Es decir, el trabajo 1 se terminó en la hora 30. Requirió 30 horas para terminarse y ahí termina el trabajo 1. Ahora, dice que en la secuencia sigue el trabajo 3. El trabajo 3 es este trabajo que está enrosado. El trabajo 3 en la máquina 1 tiene que esperar a que esté libre. La máquina 1 ya está libre al finalizar la hora 2. Y el trabajo 3 en la máquina 1 requiere 4 horas. Entonces, aquí le ponemos las 4 horas de ejecución del trabajo 3 en la máquina 1. Luego va a la máquina 2. La máquina 2 la ve libre y por tanto empieza ahí. El trabajo 3 en la máquina 2 requiere 3 horas. Entonces, aquí ocupamos 3 horas de tiempo para la máquina 2. Luego tiene que ir a la máquina 3, pero ¿qué observa en la máquina 3? La máquina 3 está ocupada por el trabajo 1. Entonces, tiene que esperar hasta que esta máquina se libere, que se libere, que se libera, miren, en el instante 13. Y ahí recién se puede bajar, digamos, el trabajo que estaba ejecutándose en la máquina 2. Tiene que esperar, digamos, ahí ese inventario en proceso. Y entonces se ejecuta recién en este instante. Y en la máquina 3, el trabajo 3 requiere de una unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, una unidad de tiempo. Y luego va a la máquina 4. También tiene que esperar hasta que la máquina se libere y aquí se ejecuta. Y tenemos, así sería la ejecución del trabajo 3. Miren, termina en el instante a la hora 35. Luego va el trabajo 2. El trabajo 2, entonces, este azul, siguiendo el procedimiento que hemos indicado, entonces sería así, ¿no es cierto? La ejecución del trabajo 2. Y luego el trabajo 4. El trabajo, perdón, ese era el trabajo 4. Luego el trabajo 4, que es el que está en gris, se ejecutaría de esta manera. Miren, ¿qué ocurre con el trabajo 4? Esa es la otra situación posible. El trabajo 4, por ejemplo, en la máquina 1, requirió de 3 unidades. Y ahora tiene que bajar a la máquina 2. La máquina 2 ya estaba libre. Ya estaba libre en el instante 11, porque ya terminó la ejecución del trabajo anterior aquí. Pero miren, el trabajo 2 no puede pasar a la máquina 2 hasta que no haya terminado su ejecución en la máquina 1. Que la termina en el instante 12. Entonces, a pesar de que esta máquina 2 ya estaba libre en el instante 11, no puede comenzar en el instante 11. Porque tiene que terminarse, digamos, de moler o lo que esté haciéndose en esa máquina. Entonces, recién cae a la máquina 2 a ejecutarse en el instante 13. Por estas 4 unidades del tiempo. Entonces, esto de aquí sería un tiempo muerto. Porque miren, esta máquina ya estaba libre en el instante 11. Pero recién, digamos, comienza a ejecutarse el trabajo acá. Entonces, aquí hay un tiempo muerto. O sea, la máquina está ahí ociosa, sin hacer nada, esperando que el otro trabajo caiga. Entonces, esto se llama tiempos muertos. Acá también hay otro tiempo muerto, miren. Este trabajo acá había, ya estaba libre la máquina 3 en el instante 20. O sea, ya se podía empezar en el instante 21 a trabajar. Pero no hay trabajo porque el trabajo este amarillo recién termina de ejecutarse acá en el instante 22. Y por tanto, cae en el instante 23. Entonces, aquí hay un tiempo muerto. Eso es lo que le estamos poniendo así. Y esta sería, entonces, una solución factible, ¿no es cierto? Una solución factible. Miren, tendríamos para el problema del flow shop. Ahora, si nosotros hacemos una lista de en qué instante terminó. Por ejemplo, el trabajo 1, que es este verde. Vemos que terminó en el instante, en la hora 30. ¿No es cierto? Pero, ¿y cuál era el tiempo de entrega del trabajo 1? Era 32. O sea, teníamos que entregarlo en 32 horas y se terminó en 30 horas. No hay retraso. Aquí simplemente tendríamos que encontrar una fórmula del Excel para que encuentre el máximo entre 0. Y la diferencia entre el tiempo de entrega y el tiempo de entrega pactado. El tiempo en que finalizó y el tiempo de entrega pactado. ¿No es cierto? Pero como aquí el tiempo en que finalizó es 30 y el tiempo pactado en el 32, no hay retraso. El retraso es 0. ¿No es cierto? El trabajo 2, miren que es este azul. Este azul terminó cuando terminó. El diagrama de Gantt es un esquema muy eficiente para representar la solución. Miren, podemos visualizar ahí qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el trabajo 2 termina en el instante 42 y cuando era el tiempo de entrega pactado era a 40 horas. Entonces, ahí hay un retraso de 2 horas. De 2 horas porque se pactó para entregar a 40 horas pero se lo está entregando en 42 horas. Hay un retraso de 2 horas. El trabajo 3, miren, termina en el 35, a la hora 35. Y cuando estaba pactado entregar el trabajo 3, en 35, se lo ejecutó en 35 horas, estaba pactado en 35 horas, 0 de retraso. Y así. Entonces, miren, aquí nosotros tendríamos el tiempo de retraso. Por ejemplo, si quisiéramos sacar el tiempo de retraso total, sería 3 horas en esta secuencia. 1, 3, 2, 4, 5. Pero el otro objetivo podría ser el make-span. ¿Cuánto tiempo requirieron todos los trabajos para ejecutarse? 49 horas. Entonces, ese es el make-span. Entonces, depende del objetivo. Por ejemplo, el make-span ahí es 49. Esta solución tiene un tiempo total de ejecución de 49. El tiempo muerto total también podría ser otro objetivo. Aquí, miren, hay uno. Aquí hay dos. Hay tres unidades de tiempo muerto. También podría ser un objetivo minimizar el tiempo muerto, de tal manera de optimizar el uso de las líneas de producción. Es decir, minimizar el tiempo asioso de las máquinas. O también el objetivo podría ser minimizar el retraso total. En este caso son tres unidades de tiempo. O el número de trabajos con retraso. Es diferente minimizar el tiempo de retraso total que el número de trabajos con retraso. Por ejemplo, aquí hay dos trabajos con retraso. Eso ya depende del objetivo de la empresa. O sea, podría ser que la empresa quiera, por ejemplo, que el tiempo de retraso en un cliente pueda ser muy grande, pero solo en un cliente. Y en el resto no hay retraso. Podría ser que eso prefiera. O sea, que en un cliente haya un gran retraso, pero con tal de que en los otros clientes no haya ningún retraso. Entonces, ahí quisiéramos minimizar más bien el número de trabajos con retraso, no el retraso total. El retraso total, en cambio, es cuánto nos hemos retrasado en total si sumamos todos los retrasos en todos los clientes. O el máximo retraso. Miren, el máximo retraso aquí es dos. Un objetivo pensado en el cliente podría ser minimicemos el retraso, el máximo retraso. O sea, que el retraso en entrega de los productos a un cliente no sea muy grande, sea lo mínimo posible. O también podría ser el tiempo promedio de los trabajos en la línea de producción. Si es que es muy costoso tener, digamos, trabajos, por ejemplo, inventario en proceso. Porque miren, cuando, por ejemplo, un trabajo, imaginemos aquí, este trabajo, este trabajo de azul. Aquí se está ejecutando la máquina 2 y terminó en el instante 11. Luego tiene que ir a la máquina 3, pero tiene que esperar hasta acá para ser ejecutado la máquina 3. Entonces, durante todo este tiempo tenemos que guardar este inventario. Eso podría ser costoso. Eso se llama inventario en proceso. O sea, entonces tendríamos que guardar y capaz que eso es costoso o se nos deterioran los artículos. Entonces, más bien quisiéramos minimizar el tiempo promedio en la línea de producción. ¿Qué significa el tiempo en la línea de producción? Por ejemplo, el trabajo 1, ¿cuánto tiempo pasó en la línea de producción desde que empezó hasta que finalizó? Entonces, pasó 30 horas. ¿Cuánto tiempo pasó el trabajo 2? El trabajo 2, el trabajo 2, desde que inició a producirse, que es en el instante 7, ¿no es cierto? Hasta el instante 29. Entonces, ahí tendría, hasta el instante, perdón, 42. Entonces, ahí tendríamos 36, 36 unidades de tiempo pasado. Entonces, tal vez, sacando el promedio de estos, quisiéramos que los productos estén el menos tiempo posible en promedio en la línea de producción. Entonces, hemos aquí revisado y hemos observado cómo podemos representar una solución del problema del blogshop. Pero, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo representar. Esta representación es eficiente. Ahora, lo siguiente sería determinar cómo hacer un algoritmo constructivo. Un algoritmo greedy que nos determine una solución. Una solución a este problema. Eso vamos a ver en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!